saludos visitantes de chaleweb punto com soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb en un video bastante especial que como ya pudieron ver en la miniatura en el título y en la descripción se trata nada más y nada menos de esta hermosura miren nada más ay papantla your son flying ay papantla your son fly o sea ay papantla tus hijos vuelan se trata nada más y nada menos que un unboxing de una caja que tengo aquí miren que acabo de agarrar en un ofertón ustedes sabían que esta esta caja me costó doscientos treinta pesos doscientos bueno doscientos veintinueve no doscientos treinta pesos mexicanatos y en la compra de esta caja que trae una botella de vodka y otra y me regalan una pachita ahorita los voy a explicar me regalaron también un six pack de cerveza michel michel up ultra los cuales debería haber tenido aquí pero pues me atontejé y ya no están y además también para qué les voy a traer la faramaya pero me regalaron un six pack de cervezas por esta caja ahí está mirenla nuevecita de agencia nuevecita de paquete cien por ciento real no fake sin maña sin artimaña tengo entendido que se pueden no sé si alcancen a ver ahí en el fondo de esta imagen pues eh te habla del golden gate dice de hecho aquí dice mira sky vodka desde mil novecientos noventa y dos san francisco cali san francisco usa este es vodka green gata eh dice sky vodka and soda a traer una receta ahí esta pues es una fotografía de de ahí del golden gate un un puente icónico de la ciudad de san panchito california y bueno según esto trae una botella ahí de pues según yo de un litro o no sé pero bueno trae una botella de vodka sky y me regalan una pachita una pachita de trescientos setenta y cinco mililitros a la botella es de setecientos cincuenta vale pues vamos a la unboxing vámonos a las no comes basta de chácharas basta de charlatanería vámonos a las acciones vamos a abrirla ahí está el unboxing sencillito a ver le abre aquí le abre acá sin maña sin artimaña sin charlatanería nuevecita agencia nuevecita de paquete cien por ciento real no fake y miren ahí viene ese arraído ahí sellos de integridad mágica eh sí hombre es que estaba el ofertón compré y yo iba yo fui a comprar una vodka y decía si compras una una vodka ron o ginebra te regalamos un six pack y bueno ahí están bien las dos botellitas vamos a sacar primero la pachita y no mames de la pachita güey sky vodka no macho es que padre esta como para llevármela ya güey en evento y por allá dármela creo que tiene la cantidad ideal para pasarla bien como para no aburrirme y esta es la chida aquí en la caja pues ya no queda nada de todos modos la voy a poner por aquí verdad para aquí el pinche ya está el concepto aesthetic aesthetic no mames qué pedo no ahí estamos vamos a poner esto por aquí y pues nada tenemos nuestras dos botellitas bueno la botella de 750 mililitros y otra de 355 mililitros de vodka gringata de San Panchito California USA 6 o USA USA si o me no me ahí estará nuevecita de agencia nuevecita paquete cien por ciento esto lo voy a dejar como para una ocasión especial que me vaya a un parque o algo así allá a chusquear y pues bueno y me la llevaré para un evento con eso se me quita la aburrida en cualquier viaje y aventura esas que luego te invitan que vamos para allá güey y tú vas bien alegre güey resulta que está más aburrido cabrón que 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 un discurso de la derecha cabrón más aburrido que un discurso de políticos de conservadores pero ahí está vamos a vamos a hacer el ya hicimos el unboxing vamos a abrir la botella vamos a chuparla porque el tiempo vuela aquí tengo un vasito chidote acá tengo otro tengo aquí agua mineral bueno es agua mineralizada que me sobró de una borrachera anterior vamos a ponerle aquí para el chase vamos a abrirla no clásico que te truene el ejote a ver ahí está se truene el ejote y nada güey trae su válvula que solamente permite la salida y no la entrada con lo cual nos garantiza hasta cierto punto la integridad de nuestra rica y deliciosa vodka aromática vamos a servirnos a de las de acá hoy nomás como hace esta ruedito y ahora sí lo que les gusta a ustedes el saluta una olidita sniff sniff ay 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 escubidú cuacuá no hombre güey rica deliciosa suavecita no hombre yo ahorita me la voy a poner bien a gusto aquí de hecho en en una tertulia en discord con mi compa el guaysom estábamos ahí debatiendo pues en el debate de que esta vodka es como para mujeres está suavecita güey huele rico sabe rico suavecita y saluta ah bueno pues hasta aquí el video yo ahorita voy a seguir este bebiendo mi mi vodka sky con algunas frituras unos tostitos algo así con pepino ahí tengo muchas chácharas me despido no si no necesito invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí está un rectángulo rojo que dice suscribirse piquen ahí para que aparezca la palabra suscriba activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo vídeos o directos que por lo regular es diario algo muy 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 importante es un corazoncito que está así por ahí búsquenlo búsquenlo dice dice gracias o súper gracias piquen ahí para que ustedes me apoyen ustedes son ricos yo no y así yo pueda continuar trayéndoles este tipo de contenidos manita con pulgar arriba like me gusta piquenle para que eso se ponga más interesante dudas y sugerencias allá abajo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego